¡Buenos días, familias! Hoy, martes 19 de abril, vamos a leer juntos el Evangelio según San Juan. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, ¡Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, ¡Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto! Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, ¡Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, ¡Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo! Jesús le dijo, ¡María! Ella lo reconoció. Y le dijo en hebreo, ¡Raboní! Es decir, ¡Maestro! Jesús le dijo, ¡No me retengas, porque todavía no he subido al Padre! Ve a decir a mis hermanos, Suba a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Palabra del Señor.